Seguimos con la información, la doctora Emilia Férix responde a las acusaciones en su contra sobre su falta de responsabilidad y poca presencia mientras ocupó el cargo de la dirección adjunta de la RAP sobre su viaje al Caribe y más. Lamento tener que estar acá bajo estas circunstancias, como sabrán no soy una persona de exposición mediática, creo que jamás me han visto en una entrevista o algo así, pero dadas las circunstancias tuvimos que salir a aclarar ciertos temas. Con respecto a mi cargo como adjunta en la RAP de Artigas, lo asumí el 1 de septiembre y ese mismo día estuve en una reunión por el tema de la telemedicina, por lo tanto no podría estar viajando al Caribe en esa fecha. Se dice que tengo más de 108 inasistencias, a lo cual si calculamos en nueve meses significaría que trabajé 49 días, lo cual me parece que es totalmente ilógico y más ilógico aún que no se hayan dado cuenta en todo el tiempo que estuve allí. Porque yo tenía un jefe que es la directora en ese momento, era la licenciada Tamari Barreto y su oficina es continua la mía. Por lo tanto, si yo no asistía a mi trabajo, ella se debería haber dado cuenta en su momento. Quiero aclarar que no tengo ningún informe negativo, ninguna sanción, ni ningún llamado de atención por escrito donde a mí se me llame la atención por no ir a trabajar. Con respecto a mi viaje al Caribe, que tanto se comentó, es una licencia reglamentaria que la solicité. Antes de asumir mi cargo como adjunta a la RAP, yo ya trabajaba en el Hospital de Artigas, por lo cual solicité con anterioridad mi pedido de licencia para fines de septiembre. Lo cual se me autorizó y cuando paso a cumplir funciones a la RAP, la directora de ese momento me dijo que no había ningún inconveniente porque eran unas licencias ya programadas. Cuando regreso de esas vacaciones, el 5 de octubre, capaz que ustedes recuerdan, estuvo el presidente de ACE en la ciudad. Y fue a Bella Unión también y estuvimos todos reunidos. Jamás se me llamó la atención por haber viajado al Caribe en ese momento, lo cual me llamó la atención que ahora salga a relucir el viaje que realicé. Con respecto a mis certificaciones y a mi cirugía estética, algo que me pareció como mujer bastante invasivo. Estamos en una época donde las mujeres estamos tratando de empoderarnos y me parece que salir a atacarnos con cosas privadas y personales, yo al menos no lo hago, no lo hice jamás y creo que nunca me vieron hablando de alguien en esos términos. Creo que si me realicé o no algún procedimiento, es personal. Con respecto a lo de mis certificaciones, en los años que tengo de trabajo, jamás tuve un certificado de migraña por cinco días. Pero bueno, esos temas están en el Comité de Ética del Colegio Médico, donde presenté la denuncia como corresponde. De eso se encargará el Colegio Médico de ahora en más. La doctora Emilia Férix brindó también detalles sobre los llamados en la página Uruguay Concursa, donde se la acusó de darles de baja. Aclara también la situación con los pediatras en Bella Unión. Muchas respuestas y detalles se debieron obviar por existir una investigación administrativa en curso. Respecto al tema de los llamados, el famoso llamado que se pidió que se bajara de la página de Uruguay Concursa, aclarar que no pedí que ese llamado se bajara de la página, al contrario. Fui una de las personas que más insistía para que se realizaran llamados, para que los llamados se subieran a la página de Uruguay Concursa y pudiéramos tener la lista de todos los funcionarios en día y podíamos tener suplentes y médicos titular en día. Es más, en el periodo en el que estuve, y tengo las pruebas, se hicieron llamados para ginecología, para pediatría, para enfermería, medicina general, administrativos, entre otros. Todos esos llamados salieron en el periodo en el que estuve trabajando en la RAP. Lo cual creo que también confirma un poco de que es imposible que haya tenido tantas inasistencias con todo lo que se ha trabajado. La orden vino de otro lado y eso está bajo una investigación administrativa en ACE que seguramente cuando salga la resolución les darán a ustedes la información correspondiente. Y después, bueno, con el tema de los pediatras, donde se me acusa de tener mala resolución con ellos o tener poco poder de resolutividad, es un tema que lo venimos tratando desde enero. Es un tema importante que a mí me parecía muy importante aclararlo. Desde enero venimos solicitando con los pediatras un reajuste de su compromiso funcional, de su carga horaria. Y hemos tenido inclusive reuniones con la región norte, con el director, el adjunto de la región norte, el doctor Rocha. En su momento tuvimos una reunión por Zoom con los pediatras, la administradora, la directora de la RAP y yo, tratando este tema para lograr un consenso y que se cumpliera esa carga horaria. También eso está bajo investigación, así que seguramente también tendrán las respuestas cuando este proceso termine. Y bueno, eso es lo que quería aclarar por ahora. Yo ahora voy a pasar a cumplir mis funciones como corresponde en el hospital y seguir trabajando y tratando de hacer lo que puedo desde mi lugar para ir ayudando a la población. ¿Alguien de ACE se comunicó, Javier, por este tema? Bueno, de ACE, bueno, estuvimos con Wilfredo el miércoles en ACE, estuvimos, fui para hacer las declaraciones pertinentes porque nos citan con fecha y hora para ir a hacer las declaraciones. Después de ACE, quien se comunicó conmigo fue la parte de Cabildo, que se comunicó para saber cómo estaba y porque eran ellos que estaban al tanto de mi renuncia. ¿Usted cree que esto tiene un tinte político o otro? Y yo creo que ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Me parece que nunca vi en ninguna región que algún director saliera a hablar de la renuncia de algún adjunto o de algún director de la región. Y ustedes saben que yo renuncié y no me vieron en ningún medio de prensa haciendo declaraciones de por qué había renunciado. En este momento salgo porque, dados los ataques hacia mí, tengo que salir a defenderme. Pero me parece que esa pregunta se responde sola. ¿Una denuncia penal? Lo estamos analizando. Bien, continuamos informando, señoras y señores. El secretario general de la Intendencia, el escribano Emiliano Zoravilla, reafirma las declaraciones anteriores del asesor Miguel Irrazábal en cuanto a las declaraciones del diputado por el Frente Amplio, Lorenzo, la falta de interés de la comuna hacia la construcción de una sede UTEC en nuestra ciudad. No, eso yo lo hablé con Nicolás. Realmente creo que surgió desde un malentendido, una información errónea que se le transmitió al diputado desde la UTEC. Nosotros lo recibimos juntos al Consejo Directivo de la UTEC en el año 2022, creo que fue, o 2021, final del 21. La Intendencia desde un primer momento puso a disposición el predio lindero al Parque de los Niños, la manzana que estaba vacía. A ellos era el predio ideal que les servía. En eso quedamos. Yo quedé en contacto personal con el consejero del Frente Amplio de la UTEC, que es Rodolfo Silveira, y hemos venido conversando desde ese momento aspectos formales del traspaso del predio para que la UTEC pudiera hacer su sede. Hoy en día eso todavía no se ha realizado porque hay un tema de presupuesto de la UTEC y de planificación estratégica, en lo cual ellos me han informado que pretenden hincarle el diente a la sede de Artigas en el presupuesto 2024-2025. Pero no es real que no se haya hecho aún por desinterés de la Intendencia. Todo lo contrario. Como les digo, el predio, incluso nosotros hemos recibido propuestas de otras instituciones para hacer construcciones en ese predio y las hemos rechazado porque la prioridad es de la UTEC. Pero son ellos los que resuelven en qué momento hacen la construcción. Creo que, vuelvo a decir, hubo una desinformación, una información errónea que se le transmitió al diputado. Yo se lo comenté a él y bueno, seguimos trabajando de la misma manera. Y tampoco es real que la UTEC, que no se hizo aún en Artigas, se haga en Melo. Es decir, cada UTEC, cada sede tiene su planificación y no es que se deja de hacer una para hacer otra. Se pueden hacer todas. Seguimos en el tema de lo que tiene que hablar, lo que tiene que compartir con nosotros en Escribano, Emiliano Saravilla, director general de la Intendencia. Por otra parte, la Intendencia de Artigas continúa trabajando en diversas obras en todo el territorio departamental. Bueno, venimos avanzando, realmente a un muy buen ritmo. La ciclovía ya se está empezando la finalización de la obra, ya se puso el alumbrado, realmente cambió la fisionomía del lugar. Estamos con las calles en Bella Unión también, como tú decías. Es decir, hay obras por todo el departamento. Ahora se va a venir la bitumización del Camino a la Virgen, el Camino de los Limones en Bella Unión, que une el monumento de Itacumbú con la Ruta 3, que también es una obra de gran significación a nivel de caminería rural. Y bueno, realmente muy conformes con el avance de las obras, que muchas las hacemos con mano de obra municipal y otras por licitación, porque es una mejor manera de administrar los recursos para poder hacer todas las obras que deseamos. Mencionabas el trabajo en el interior del departamento, los caminos rurales y los alcantarillados. ¿Cómo vienen? Vienen muy bien. Estamos bituminizando el camino de Topador-Yacaré, que también era un anhelo de la administración desde el primer gobierno de Pablo. Fue una promesa. Lo estamos haciendo, no solamente bituminizando el camino, sino construyendo una alcantarilla para poder generar mejor circulación y hacer obras que realmente tengan una durabilidad y que le cambien la calidad de vida a la gente. No es solamente pasar un bitumen para decir que cumplimos, sino hacer realmente lo que hay que hacer, canalizar las aguas para que las obras perduren, como lo estamos haciendo también con la futura obra de calle Blas Melo, que tiene todo un trabajo de planificación de pluviales en forma previa, que ya se terminó por parte de un ingeniero que se contrató para eso, y luego se va a hacer la calle Blas Melo. Pero va a quedar solucionado todos los problemas pluviales que tiene, por ejemplo, el barrio Independencia, que es bastante complicado y que, bueno, al hacer la obra de Blas Melo se va a solucionar corrigiendo toda la parte pluvial. ¿Esto es un pedido las obras en el interior, los caminos, ante el pedido de los productores por los diferentes emprendimientos que tienen, no? Sí, totalmente. Siempre se trata de coordinar con los productores, por ejemplo, en la zona de la caña de azúcar, en la zona de la zafra del arroz. Siempre se trata de priorizar los caminos en función del periodo de zafra de cada producción para que estén en condiciones para sacar la producción, porque los caminos realmente se deterioran, el tema del clima influye bastante y, bueno, a veces no podemos ir cumpliendo en los tiempos que quisiéramos, pero se trata de coordinar con la producción los momentos más oportunos para realizar las obras. ¿Tuvieron semana pasada un diálogo con el INBA que estuvo en Artigas? Sí, yo no participé de esa reunión, en eso estuvo la Dirección de Desarrollo Productivo, pero, bueno, sé que estuvieron presentes directores de desarrollo y del área de sanidad de todos los departamentos, lo pueden averiguar más con la Dirección de Desarrollo Productivo, pero hemos venido teniendo desde hace un tiempo con este nuevo gobierno instancias de visitas de ministerios y de unidades ejecutoras de los ministerios muy frecuentes, vienen casi todos los meses y, bueno, creemos que esos intercambios aportan muchísimo a nuestro departamento y nos posicionan en lugares donde quizás antes no llegábamos tanto. Seguimos informando. Se prepara la próxima cartelera de cursos para el segundo trimestre de INEFOB. Tras vencer a Italia por 1 a 0, Uruguay se consagró campeón del mundo categoría sub-20 y la locura fue generalizada. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. INEFOB. 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 ¡Gracias!